Hemos venido hasta aquí, que hay un nuevo puesto donde se venden, donde se carga la Red Bus para circular en los distintos colectivos de la ciudad de Córdoba. Y la verdad que hay un desconcierto en muchos de los usuarios, porque hay tres puntos en el centro de la ciudad de Córdoba, que es frente a Patiolmos, frente allí en calle Rivari Indarte, cerca de una tarjeta muy importante, y en calle Obispo Trejo y 27 de Abril, en donde si uno va por primera vez Lagarto a comprar su tarjeta, le sale 60 pesos, y uno, después de comprar esa tarjeta, tiene la posibilidad, por supuesto, de cargar un viaje para utilizarlo. No le permite hacer una carga mínima de 15, 20 pesos. Le exige la máquina que cargue 40 pesos, y allí entra el desconcierto del usuario. O sea que si usted compra por primera vez su tarjeta, tiene que pensar en 60 pesos más 40. La verdad que quienes expienden este servicio, no se explican por qué está pasando esto puntualmente en tres puntos de venta del centro de la ciudad de Córdoba. Y por otro lado, y algo que también no lo están comprendiendo y no están informados, es que usted recuerda que puede tener un saldo negativo de dos viajes. Bueno, ahora para poder cargar la tarjeta, usted le va a cargar el dinero que corresponde, automáticamente la tarjeta va a sacar esos dos pasajes, y recién usted le va a poder hacer la carga habitual. Así que la verdad que hay desconcierto en muchos puntos de venta y en muchos usuarios en la ciudad de Córdoba. La I.